Y bueno, siguen los movimientos en Cruz Azul. La máquina en este momento ya se encuentra negociando con el América por Zendejas. Así que antes de continuar, invitarte a que te suscribas al canal, a que dejes tu like y a que nos dejes en los comentarios tu opinión. ¿Te gustaría la llegada de Zendejas a la máquina? Y es que tenemos que tomar algo en cuenta. Había sonado mucho el rumor, incluso lo comentábamos el día de ayer por la noche, que el América sí estaba interesado en Gonzalo Piovi, pero no es su prioridad en este momento, ya que el América busca cerrar el acuerdo con Tigres por Igor. Además de esto, Cruz Azul ha dicho que no, Cruz Azul no quiere negociar con el América por Zendejas, incluyendo a Gonzalo Piovi. Así que en este momento está descartada la salida de Gonzalo Piovi de la máquina. Esto a petición del mismo jugador y de Martín Anselmi, a menos de que esto cambie en los próximos meses, Gonzalo Piovi se quedará en la máquina por un buen rato. Ahora bien, ¿qué está pasando? Cruz Azul es consciente de que negociar con América por Zendejas va a ser complicado, va a ser caro sobre todo y que la máquina tendrá que ofrecerle un mejor sueldo a Zendejas y evidentemente tendrá que pagar una fuerte cantidad al conjunto de la América. Pero en Cruz Azul son conscientes de que necesitan reforzar la baja de Uriel Antuna, aunque todavía no se cierra este acuerdo. Pero en Cruz Azul consideran que la salida de Antuna está prácticamente hecha. Aproximadamente 5.5 millones estará recibiendo Cruz Azul por la salida de Antuna y también de Rodrigo Huescas. Así que la máquina en este momento no tendrá problemas en el tema económico para lanzar una oferta por Zendejas y es por eso que ya están las pláticas con el conjunto de América, ya se tienen pláticas con el representante del futbolista y tanto el futbolista como el América accedieron a negociar. Entendiendo que es una operación complicada para la máquina, pero también es un futbolista con una calidad bastante buena la de Zendejas y aunque mucha gente pueda decir que por qué no se va por el Piojo Alvarado, hay que dejar claro que ese 50% que conserva la máquina es solamente en venta a otros equipos. Si Cruz Azul quiere negociar al Piojo Alvarado, tendrá que pagar la cantidad completa por el futbolista. Así que nada, vamos a ver a dónde llegan las pláticas entre América y Cruz Azul por Zendejas, tomando en cuenta que la máquina ha rechazado agregar a Gonzalo Piovi a esta negociación. De momento es toda la información, ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal, nos vemos en un próximo video. Adiós.